Todas las personas que aparecen en este programa son inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal de justicia. Todas las personas que aparecen en este programa son inocentes. Todas las personas que aparecen en este programa son inocentes. Todas las personas que aparecen en este programa son inocentes. Todas las personas que aparecen en este programa son inocentes. ¿Pero qué ha pasado aquí, caballero? A ver, coménteme Ahora vamos a comenzar ahí Caballero nos lo explica ahí, más tranquilamente Cabrón, al que me han secuestrado ¿Un ladito? Vale, vale, vale Le cobramos un mil, ¿no? Por sacarla de... Tiene derecho a guardarse, le saca lo que digan, podrá ser usado en su contra Tiene derecho a asistencia médica si la necesita ¿Han entendido ustedes sus derechos? ¿Se me escuchó? ¿Qué ha que ver con ellos, joder? ¿Qué me han secuestrado? Yo no tengo una encima Ahora lo comprobamos, caballero, no se preocupen ¿Cómo lo hago? ¿Desde ese banco que hay ahí? ¿Quién ha ido el distón? Te robo, ¿quién se ha llevado al detenido de...? No, coño, lo hago con una puta juanora Ehm... Bravo, sí, en este momento lo tiene acá en comisaría Vale, pues el que se ha levantado las manos Meterle un arma Que hay un arma en el vehículo y lo habrá dejado ahí No te va No te va No gana paz y gusto, eh, muchacho Vamos a ver, vamos a hablar Vamos a ir aquí dentro Hombre, pinta de iris que tiene No te va a hacer una fotito Una fotito aquí Vale, perfecto Ahí Y ahora de perfil Vamos aquí dentro Mira qué bonita habitación La número 2 Tiene hasta váter Ala A ver Entonces Dígame, gente, dígame ¿Usted cómo se llama? A ver, ¿dónde tiene el DNI? Yo me... Ahí, ahí, a la derecha Ahí lo tiene Ahí abajo Al lado de la foto de mi nieto De la comisión Mira lo que guapo con el traje de marinerita La verdad que sí Bueno, a ver Vamos... Voy a proceder a cachearle Para ver... Para ver primero lo que tiene Aunque mi compañero me ha dicho que llevo una pistola Por ahí, en el coche Que yo no llevo nada Vamos a ver Pero que el coche no es mío Vamos a comprobarlo, coño Claro, claro Dale, dale A ver Coño, si solo tienes vendas Lo has dejado en el coche Mírenme a los ojos No lo sé yo Vale, voy a mover el detenido Un segundo Espera, que ahora vuelvo No me subo Estoy todo huillado Pidé a su licencia Y como que se quedó pegado al botón de... De Windows No puedo hacer nada Y suena el botón acá al lado Suena, suena, suena A ver... ¿Dónde estás? Esperando asignación Es el que tiene el tipo de las balas En Windows Más que nada Para que tomes el detenido ¿Quién está esperando asignación? Se lo escucha a la mitad Vamos a ver Tú también te vienes conmigo Te va a enseñar la mejor sala ¿Te conozco, eh? ¿Alguna referencia, Karim? ¿Alguna referencia? Hostia, una foto Mírame si es que me queda blanco Vamos a ver Li patata Ahí, perfecto Serio, guapísimo Ahora de perfil No sonreí Hay que ser más rápido, eh Ala, sonríe Bueno, de perfil no Que no se te ve la sonrisa No tiene mierda ni en la cama Esta tú Esta es tu habitación Es preciosa Espérate Ahora viene Ahora viene mi compañero Y te procesa, ¿vale? Mientras disfruta un poco Mea o yo qué sé Bueno, también es verdad No me ha ensucionado, eh Vamos a ver Ya estoy contigo Sí, están ahí Dicen que la pistola es suya, eh Han descubierto que tienen huellas suyas ¿Pero qué va a ser mía? Que no es mía la pistola ¿Cómo va a ser mía la pistola, por favor? Joder, me han dicho lo de científica Que tienen huellas tuyas De unas manos blancas, coño Y no creo que sea de ser negro de ahí No sé si es negro ¿Eres negro? Tío, pero si me habéis visto Que yo me he bajado del coche Con la mano arriba ya Chupito Vamos a ver Me han comentado ¿Vale? Que tu compañero Ha abierto fuego, ¿vale? Tú no has abierto fuego Vamos a ver Vamos a ver Agente, escúchame Vamos a ver Que me han sed suestrao Que yo no tengo nada que ver con ellos ¿Cómo que no tienen nada que ver? Yo he estado en la playa Con mi primo el Carlos Digo mi primo, mi nieto el Carlos Y me lo habéis dejado el niño Ya verás el niño Ya verás la Pili La Paki, perdón Es que tengo dos No se lo digas Ya verás la Paki Tú cuando se entere Que he dejado el niño solo en la playa Y encima sin poner crema Que la con el mamá Me la he puesto yo todo Ya verás todo el disgusto Ay Bueno, mira Como se ha comportado Como ha levantado las manos Se ha rendido Y la historia que me está Pero que yo no iba con ellos Que no me he rendido de nada Ay, por Dios Pero si me lo has dicho tú ¿Qué coño? Ahora no cambio la historia, eh Pero que yo estaba secuestrado Que yo no tenía que acudir Yo he bajado del coche Y pa' que no me disparen Me subió a las manos Pa' que no me confundan Con uno de estos malhechores Por órdenes Por órdenes de De un señor agente Comisario que está en H50 Le tengo que poner La fuga a policía ¿Que vas a dónde? Dile que baja aquí Ese comisario Que le voy a contar yo A las 40 ¿Dónde está el comisario? Que se te mete Que se te mete a la ducha Compañero Que me mete a la ducha Le falta cárcel Pa' esconderse Bueno mira Lo vamos a dejar así ¿Vale? Le voy a poner la multa En 6.000 ¿Qué le parece? Y le dejo libre Ya está De fuga de la policía Fuga Caballero 6.000 euros Si no se va a la cárcel 20 meses No, no No me digas eso Esto es una vergüenza Esto es una vergüenza Yo estaba ahí con el Carlos Ya verás el niño Ay Dios mío ¿Pero por qué te me muevas? Cuando salga Ya han salido el pelito Hasta en los huevos Venga hombre Págame la multa Ahí ya se va Tranquilo con su familia Fuga de la policía Le estoy poniendo solo Me ha dicho también Que le ponga Cómplice de homicidio Fíjate lo que me está diciendo Pero lo voy a poner solo Fuga de la policía Pero vamos a ver Su comandante No será gilipollas No Por favor No falte el respeto A mis compañeros Venga No le falta el respeto Pero que me han secuestrado Hombre Que yo no tengo nada que ver Cago en la hostia bendita Hostia tío Es que se lo tengo que poner Tío Se lo tengo que poner Si me lo dicen tío Eh ya está Ahí lo llevan Ahí Ahora para afuera Cajo en la hostia Ahora Quedan libre Señor de crepúsculo Agente Agente ¿Qué pasa? Pues Este es una novia Su primo Vamos a ver Me han robado el vehículo Este Este de gracia me lo ha robado ¿Este te lo ha robado? ¿Este? Tú tonto Me lo ha robado A cierto punto Tú Me lo ha robado el vehículo ¿Seguro? ¿Tonto es seguro? Sí Pero sigue Esta vuelta por lo vehículo ¿Cómo se debulta? Vale ¿De qué coche estamos hablando? No se le ha robado nada El mini verde El mini verde Ah encima se lo ha robado El mini verde Ay la virgen A ver ¿Puedes levantarme las manos? Caballero Pero que yo no he robado nada Pero agente Pero si estaba ya dentro con usted Este top El vehículo está en zona de no devolución Compeño Así que no se puede No quiero mi vehículo Si está en zona de no devolución Ese vehículo no se devuelve Pero No le voy Es un momento Vamos que lo quiera No Vuelveme el coche No, lo siento caballero Que no podemos De verdad No podemos Coño Positivo Positivo Negativo Negativo Positivo Negativo Calla su ya Coño Joder La madre de Dios Por favor Compañero Vamos a patrullar Compañero Vale, vale, vale Ya está Ya está Ya no lo quiero Ya no lo quiero Ahora te lo metes por el culo Que coño Si se queda ahí Caballero No me falte el respeto Que se viene usted para adentro Ya verás Ya verás Ya verás Ya verás La primera vez que veo que alguien Sofre de la esquina Ahí en la solución 50 Ponte tú mismo Jesús Espérate No, no La llave La llave, la llave Pásame la llave Corre Aunque tengo que poder Pasar Eh, vale Z30 Os quedáis con H50 Venga, al otro Vale, de acuerdo Vamos por ello 300 metros Está aquí Está aquí al lado 300 metros Vamos para allá Felicidades 30 Vale 123 La H50 La toda la malla Quien está en agua 89 O sea, es ahí, ¿no? Alfa 100 Puede ser, ¿no? 44 Z10, Z11 Pásese por donde era Alfa 100 ¿Dónde querían? Es este Deja pasarle Deja pasarle Es este Sí, es este Agente, mira Te explico a ti Porque es que tu compañero no viene ¿Vale? Pero, ¿qué es el que? Pero todavía me pasa así por allá De ese coche Podemos pasar adentro Que es una cosa muy... No hace gusto Agente Dime A ver, te explico, ¿vale? Yo me encontré a ese coche Abierto, cogido Me lo he llevado Porque no sabe de quién era Y he visto que tenía Siete esposas dentro Y ocho cargadores De pamas ¿Vale? He cogido En cuanto me montan el coche Y me han empezado a disparar Entonces yo me he ido Para la comisaría Para decir lo que tiene Ese coche dentro Entonces el negro O el otro Miradle que tiene Siete esposas encima Y un arma encima Todo Vale Vamos a hacer Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a llevarlos a los tres adentro Vamos a cachear Si tú no tienes nada Vale Te llevamos afuera Si ellos tienen algo Pues ya los procesamos Lo que sea, ¿vale? Vamos a hacer eso Vamos a los tres A los otros tres A mí, al negro Y al carbo Venga, vamos Vale Pues vamos a hacer una cosa Chicos ¿Nos vais a levantar la mano Los tres? Os vamos a cachear Vamos a ver si tenéis algo ilegal Y si no tenéis nada ilegal Os sacamos Os dejamos libres ¿Vale? Vale Levantad las manos Cada uno Cada uno que levante las manos Que colabore Que colabore Vale Ya está Yo estoy colaborando Yo estoy colaborando Que se escapa Que se escapa Que se escapa Caballero Por favor Bájase del coche Venga Por favor A ver la gente Que no nos vamos a bajar Que nos vamos Que él ha robado el coche Y yo estoy pasando ya Caballero Por favor Que se escapa 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 Caballero Caballero Sacale el taser Por favor Y le voy a decir Que hay alguna No voy a disparar No he disparado Tranquilo ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Agente 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 Levante Levante las manos Caballero Levante las manos Pero no No soy el del coche Me acabo Me acabo de subir Eh Tengo a uno Que se ha subido en el coche ¿Tienes otra persona? Eh Que me apunta uno Con una pistola Loco ¿Dónde? ¿Dónde? Eh Comisaría Comisaría a la derecha Estoy yendo Chicos Eso ¿Qué pasa? ¿Franc? A la derecha A la derecha De comisaría En la esquinita Vale Le he matado Lo he visto Pero yo no No he estado seguro Lo he visto de milagro Loco Pfff Bueno, bueno Estaba llegando Tú Estaba sin estamina ¿Se la has cogido? Negativo Negativo Cógesela Si podés Comisar Vale, se la cojo yo ahora ¿Qué era? Uno de los Sí, era Sí Sí, creo que sí El de la barba Tú eres pesado Era una pa' más El de la barba Iba a hablar contigo Porque el que te ha denunciado Diciendo que nosotros Lo habíamos robado Ese mismo Tiene un arma Y tenía en el coche Siete Guardad todos los vehículos Que tengáis Porque como se me ha requisito Antipiloto Vale, caballero Lo voy a cachear Por si ha cogido Al lado del vehículo ¿Vale? Pues no vuelva a hacer eso ¿Vale? Se ha montado un momento Intento de robar un coche Con eso ya vale Pero no haga eso más ¿Vale? Por favor No, no, no No, no No ha cogido nada Y ocho cargadores de pavo Ocho cargadores de pavo Metemos a este Tenéis un repair chicos Para el rojo ¿Pero para qué? Para meterlo Para meterlo para adentro Bueno, pues ya está Pues ya Uno ya se ha ido Para el cielo ¿Me puedo llevar Este coche encima Que seguramente Cuando me vean Me la van a matar No, lo vamos a meter Ahí dentro Aunque ya es el fin del mundo Pero bueno, da igual Lo metemos para adentro ¿Veis? Es que mejor Hay hecho caso antes Pero si yo te estaba Haciendo caso Pero te has puesto nervioso Porque mi compañero Se ha puesto a hablar a la vez Pero yo estaba escuchando No te pongas tan nervioso Ya le estaba viendo Yo ya En cuanto he sacado la pistola Digo Le he peto la rueda Y ya está Y es lo que he hecho El otro tiene una pava Es esposa Y una cosa A ver si está Procesándose Uno Sí Uno está Ahí en una Esta de pino Y el otro No sé El otro creo que Si la han pillado No lo sé Al final El negro también ha caído Crea que no Crea que se había escapado Y está ahí Procesándole Amigo Vale, vale Al final Todo un final Feliz CopOS Salad A constructo En Los ît Lié Há Ló Jén C C Y ¡Suscríbete al canal!